Walt Disney Home Video presenta a Bernardo y Bianca. Los encantadores protagonistas de Los Rescatadores vuelven otra vez. Y ahora nuestros pequeños héroes despegan hacia su más grande aventura. Y se dirigen hacia una maravillosa tierra en Los Rescatadores en Cangurolán. En las despobladas tierras de Australia, tiene lugar la sobrecogedora historia de un niño llamado Cody y de una magnífica águila, con la que mantiene una amistad muy desagradable, hasta que un malvado catador furtivo trata de separarlos. Ahora, ayudados por su nuevo amigo Jake, empiezan una carrera contra reloj para salvar a Cody y a Swaggy. Es la aventura de Disney más espectacular de todos los tiempos. Los Rescatadores en Cangurolándia le llevará hasta las más altas vivas. Experimente la alegría, la sincera amistad y la maravillosa belleza de esta espectacular aventura. Una película que le llevará más allá de su imaginación. Es el último clásico de Disney. Los Rescatadores en Cangurolándia.